Bueno gente, vamos a continuar ya, ya hemos hecho todos estos mapas, ya nos queda el último que ya sabéis que por cada mapa te vienen 3 misiones, una misión gorda y dos misiones pequeñitas vamos a hacer esta, pervierte al anadom, no podemos permitir que los mensajes secretos y las insinuaciones laven los cerebros de nuestros hijos, destapa y humilla al pervertido oculto, después destruyelo vale, nos toca hacer misión larga venga esta misión para mí es la más complicada, ¿por qué? porque solamente jugué una vez así que los puzzles como que no lo tengo muy bien fresco tú eres el revelador, lo que construyaste expone la perversión latente en cada corazón no podemos permitir que los mensajes secretos y innuendos corrupan a nuestros hijos expone, humilla y destruy los deviantes, y nos vamos a dejar de salir vamos a darle caña vamos a darle caña vamos a dar una prisa, porque ya os digo yo que esta misión va a durar más de 40 minutos seguro esta la mierda anda este este rediento chaval ¡Mira este condio! No, prefiero... ladrillo. ¿Se puede levantar esto? Sí. Y fíjate la fábrica de juguetes. Mira, un atajo. ¿Es el principio? Ahí apareció Bargo, ¿verdad? No hice ni Abargo. Por ahí. ¿Por ahí? No, 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 no. Ahí, Argo. ¿Dónde está? Ah, ¿esa caja de aquí? No, 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 no. No puede montar con esto. Así que esto hay que darlo en la cinta. ¿Vale? Y si no lo cogemos... No pasa nada porque la cinta da vuelta y vuelta y vuelta, ¿vale? ¿Vale? Aquí no nos permite... Se bloquea la puerta. ¿Lo ves? Ha ido la cinta, no pasa nada. Ahora volverá. Ahora volverá. Vamos a ver la cinta, hasta luego. La cinta, cajita. Y se va, Paco. Fíjate que el juego lo... Lo cabrón que es. Pues ya sé que aquí en esta sala te pueden ver. Estúpido. Sincronización. ¿Cómo han podido ver aquí? Imposible No habrá escuchado No No joda Usa el módulo cien veces Qué asco de... No se calla, tío Qué asco de personaje, tío Este es la boca, coño ¿Lo ves? Tengo que dejarla en la cinta ¿Esto es que un tío o una tía? Tiene voz aguda, ¿no? ¿Qué patrulla el mismo? ¿Para meterla así? No No Oh, toma Fea, que era más fea que... Oh, feo Ojo de puta Está la mierda Está la mierda, anda Coño, me estoy llevando media hora contigo Otra vez Yo espero que sea la última caja Ya digo yo Que si llevo ya 11 minutos con esto El vídeo verá tú lo que va a durar Una hora, ¿eh? Hostia 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 Lo ha reventado, tío ¿Ya dónde? ¿Ya dónde? Todo esto para entrar A la puerta principal, gente Corre Dios, qué tensión Bueno, vamos a ir a la línea de producción Ya que no hay aquí asesinos Aprovechamos el ruido Vale, tengo curación Aquí no hay nada Esto no se abre Cuidado que hay trampa Hostia Hostia A coño Vale Esta parte Es jodida Nos llevamos tiempo Nos llevamos tiempo los guiris Y yo Vale Vale Lo normal Hay que tener aquí un número No No Desbloquea el sistema de seguridad Hay que desbloquearlo Esto me pasa por no leer Antes Encuentra la llave Claro Hay que desbloquear el sistema primero ¿La llave dónde está? Pues ni puta idea Todo es mirarlo Un poquito A ver Si no está abajo Pues estará arriba Aquí hemos visto No hay nada Claro Es que esta misión Es la que menos he jugado No tengo ni puta idea Aquí Vale Vale Ya sé Que la llave está arriba Del todo Le vamos Una jodida A este tío Que flipa Verás tú Hasta luego 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 Ve 153 Ahora tenemos que subir arriba Esto sí lo sé 153 153 Vale Tenemos que buscar El numerito 153 Aquí Esto habrá que echarlo aquí Esto habrá que echarlo aquí Esto es lo fácil del público Ahora viene lo complicado Excellence ¿Qué es lo que hace? 구�我 Chice 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 Puede Chice Mira como está ahora Con el pitraco Da asco, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a mirar mucho de eso Flipa, ¿eh? B6 Ahora hay que encontrar aquí la llave Habrá que subir, pero bueno Vamos a probar primero esta parte Vale aquí, no, esta es la siguiente zona Tiene que estar por aquí Y es buscar, gente Buscar, buscar, buscar Sigue, « έναs » Y es lo que pasa Ay, « una bala de ventura» Vamos a ir díaz Sigue, « una bala de ventura» La bala de ventura Sigue, « una bala de ventura» Vamos a buscar Arran la bala de ventura Para evitar que siquiera No, 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 no No, no, no Se tiende y esto que sonada esto es el principio si vale moda la vuelta vale porque me salía lo que he señalado no sé lo que hay que hacer aquí ni de coña habrá que buscar la llave y ir arriba o abajo pero aparte de la de que tenemos que encontrar la caja claro la caja correspondiente por eso es un puto caos esto tío bueno es un puto caos si no se lo reconoce evidentemente mira ya tenemos la llave la tenemos aquí abajo pero todo esto es bueno gente vale yo siempre seré pesado porque ya lo he dicho varias veces pero siempre es muy bueno que hagáis las misiones a sola para saber donde están los pulleys y demás bueno b6 veis ahí que no sé si aquí habrá más caja o tendremos que ir a otro sitio por caja de todas maneras aquí son números largos aquí no creo que esté supuestamente estará en las horas donde hemos veis ahí hasta aquí hasta aquí me callo me callo me callo vale hay que darle para abajo vale hay que darle para abajo y claro en dificultad estamos jugando en media en la siguiente dificultad aquí estaba la tía de del taladro y esa tía buf pero claro aquí no me va a dejar pasar ajá por aquí ah no pues está aquí la tía y claro como que hay luz pues más complicado porque aquí esconderte la sombra como que no ah no va hacia aquí la caja mierda joder a pera lo que sí se ve en este juego que las cosas son totalmente aleatorias pero va por zona que es lo que me gusta no te tienes que ir ahí al final del mapa para conseguir esta parte aunque bueno viéndolo visto en la zona esta no me he tenido que ir a la otra zona para buscar la caja así que pero bueno pues lo normal es que se farmee por zona tía tarda lo suyo venga amiguita el que faltaba ahora verá como sale ahora mira el pobre tía tía pues lo mismo será tenemos que buscar la llave y una vez encontrar la llave puede encontrar la caja y hacer todo el recorrido no para que vamos a abrir ahí si da esta sala la llave suele estar arriba por lo visto vamos a ver esta parte vale vamos a ver esta parte mira un cartelito los carteles no sé yo para que sirven vale esta parte explorada esta parte de aquí yo creo que aquí no hay nada ¿qué es esto? completa todos los pasos Dios Dios vale vale aquí no está vale estamos en la misma zona tampoco hay nada baño tampoco vale claro esta es la parte esta parte la hemos visto a mí si sale mucha gente significa que es buena señal que algo por aquí habrá pero creo que esta parte no sé si la habré visto o no hostia hostia vale no esta parte no la hemos visto un poco si no si no no hubiese salido esa llave si no Esta parte la hemos hecho muy bien Esta parte si la hemos hecho bien Cara, ahora ponte a buscar la caja O yo 32 Bueno, va a buscar Ella es fea, que es más fea que es Casco de tía, macho 8.32 era, ¿no? Ya perdieron Creo que sí, 8.32 Aquí A la mierda, señora Vale, el rollo había que mandarla abajo y de abajo a otra plataforma ¿No? A ver No me jodas, tío ¿Qué juego más cabrón? De verdad ¿Cómo te lo... ¿Cómo te lo de esto, eh? ¿Cómo te lo perfila todo, eh? Para que... Vale, esta cinta lleva la misma de la otra, ahora me doy cuenta Ahora me doy cuenta, bravo, un solito Aquí tardaba tanto Aquí tardaba tanto Eso claro Eso claro, que no haya ningún asesino Y ahora para que no sea, ¿os imagináis? Creo que si era 8.32 ¿Eso lleva arriba? ¿Eso lleva arriba? Hostia Estas cintas no están aquí para te llevar ¡No! Pues nada Bueno, aquí por lo mismo estamos más seguros Sube, sube ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Ahora lo vamos a ver Y después de esto queda otro puzzle más ¡No! ¡Ah, vale! Mira el juego, qué cabrón es, eh ¿Ha visto lo cabrón que es el juego, eh? ¿En serio? ¿En serio? ¡No puedo verlo! ¡No puedo verlo! ¡Es obsceno! ¡Oh! ¡Oh! Mira tu puta madre Fea Feísima ¿Ahora no? ¿Ha visto? ¿Ha visto como el juego cuando, eh? Es cuco el juego, eh Es muy cabrón ¿Cómo te manda un asesino cuando ya está listo la caja? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? ¿Qué cabrón? Vale que eres más tonta no me lo puedo creer en serio se ha ido y una polla en serio por el amor de dios yo estoy flipándolo en colores te lo juro que lo estoy flipando en colores joder vaya payasa y mira por mí es que eres muy pesada tío ya que no hay miedo eres muy pesada tío me va a dar una puta vez venga otra vez date la vuelta estoy agobiadísimo que flipa y ahora se va para allá la hija de la gran puta ya está por culo tío toma por culo tío puedo estar aquí 20 años tío puedo estar 20 años aquí tío ya que aburreis ¿sabes? otra vez venga vamos condeno se ha ido de largo vamos condeno vamos condeno Tío, es que llevo ya 40 minutos 45, tío Es que es celita, ¿eh? Ya decía yo que esta parte es larguísima Por lo menos Soy yo muy torpe aún Dios, es que es brutal, ¿eh? Le ha arrancado el pene De cuajo Y ahora queda otra parte, ¿sabes? Es que es larguísimo, tío Si no, cortaré el vídeo, ¿vale? Y hasta ahí lo agruparé Porque yo paso la seta misión solo otra vez A ver, la válvula de presión Encima ya he intoxicado lo que faltaba Antídoto ¡Es que es larguísimo! ¡El Guadaltová! ¿Cuánto quedo? ¿El tiempo me queda? 10 minutos para completar esto ¿Qué pasa? Acá lo voy a hacer rápido corriendo Voy a fallar Voy a buscar lo que no es ¿Sabe? Pues ya está Si no veis corte en este vídeo Posiblemente haga corte Pero bueno Y lo editaré y demás ¿Sabe? Y lo agruparé En los mismos vídeos Vamos Paso total de hacer esta misión otra vez La verdad Ya tardamos entre 4 personas Esta misión En hacer los 40 y pico minutos Hostia puta Cago el susto A pegar Cabrón Que hay que hacer Quema Cago vio Tío 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 Recuerdo que había que abrir unas válvulas Y que estaba ahí Estaba por aquí Estaba por aquí Pero no Y ahora encontraré Si puede que este bicho esté cerca Significa que esté cerca La válvula Vamos Y la válvula Aquí está Hostia ¿Cómo que no la ha visto? Tío Vamos Tío 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 Vale, sé que está justamente recto Venga Dios Me ha visto Vale, ladrillo Está la mierda Me mata al final, a ver a tú Corre, corre, corre Uh, chaval Uh, chaval Pues mira, al final no hace falta recortar el vídeo Uff Hostia, 50 minutos Hostia, y encima Aplu Pues me callo Me callo Hostia, pero me ha agobiado muchísimo en esta partida Uh, chaval Que agobio, tío Es lo que busca el juego, ¿vale? Pero es verdad Que ha habido parte En esta misión de que me he aburrido Como la de que te perseguía Te perseguía Y escondería Solamente esa parte Vamos Si os digo la verdad Esta es la misión De la gorda Que menos me gusta, tío Pues mira, ya está Y encima lo he conseguido Aplu Y ahora tengo que hacerlo más en mi vida Solo, evidentemente ¿Por dónde? Que al final Ha salido bien la cosa Ah, pues ya quedaría Dos misiones pequeñas solamente Quedaría estas dos Que por cierto También hice Aplu Digamos de las misiones gordas Que son esta La que están sola Dos Tres Cuatro Y cinco La que menos me gusta Es esta Aunque es cierto Que está muy guapo La zona de Torturar al tío ese ¿Vale? Pero bueno Ya quedaría estas dos Y ya Habremos completado Todos los mapas principales Del juego Así que bueno, gente Porque estos Son los mismos mapas Pero con variantes Más kills Más cristales Que te destroza la vida ¿Sabes? Y ya esto Terapia extrema Tengo entendido Que esto hace Insta kill Los asesinos Y estas son misiones semanales Que bueno Son difíciles Esta dificultad Y es complicado De cojones también Pero bueno Yo solamente Con subir Las principales Que son estas Me basta Y encima que haré Quiero hacer directo De este juego Pero me gustaría subirlo Todo al principio Todas estas misiones Y después hacer directo Así que bueno Espero que haya gustado Gente Y hasta luego Hito 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 Hito